buenas noches buenas tardes buenos días bueno todo este todo es un artículo que estoy leyendo y es dice 11 de marzo 2020 pero hoy estamos 21 no sé si este lleva tiempo algo igual este lado voy a pasarlo para que el que lo quiera leer porque lo lea y pues entiendan un poco lo que piensan que dicen que supuestamente se orina de eeuu este nada yo voy a pasarlo algunas cosas y luego a través de también está leyendo así yo por encima y comentar otra cosa pero lo que me preocupa es si es verdad porque por ejemplo hace varios meses largo atrás hubo el revuelo ese de los cigarrillos electrónicos que le echaron la culpa de los problemas respiratorios de las personas que murieron para que el tiempo y también algo de la influencia leía aquí ahorita por encima también habla algo de la influencia que pudo haber sido muchos de los casos que de gente que murió por influencia que esté hayan murido por el coronavirus este ay señor pero nada esperemos que no no sé hermano que que dios nos cuide que dios nos proteja cada cual pues lavese las manos bien sigan lavándose las manos en verdad este es lo único que yo puedo decir que se laven bien cada media hora cada una hora porque en verdad ahí empiezan las teorías conspirativas algunas teorías pues conspirativas pues tienen un poco de lógica otras no la cuestión es como quiera pues protegerse es lo mejor y y nada y seguir logrando dejarle las cosas a dios voy a pasar esto y pasándolo para que lo quiera ver pues yo voy a comentar varias cosas así que estoy viendo por aquí por encima pero lo del cigarrillo electrónico eso me chocó si es verdad está brutal y luego de influencia también el de lo así que he leído así que me hay me ha puesto como que a pensar un poco hay también este leí que decía algo de que son como cinco cepas son cinco como cinco cepas cinco mutaciones y en todas están en eeuu a ver que en verdad eso también es bien preocupante que ahí está brutal hermano pero protejanse a veces las manos busquen información pero no la publiquen a lo loco por lo menos este hagan hagan una explicación que cada cual analice tranquilamente piense las cosas bien no se pongan como los locos a estar con las teorías conspirativas aunque algunas tienen lógica porque hay unas cosas que también es verdad que te ponen a pensar mucho pero nada solamente analicen y protéjanse lo mejor es protegerse no meterle miedo a algunas cosas a las personas porque hay gente que no no tiene tanto tanta mente para analizar algunas cosas y nada lo mejor es yo creo que lo mejor es compartir este mira lavarse las manos aunque sea cien veces y lo mismo eso este cuídate lavate las manos eeeh usa este sanitizer ese que uno se pone también lavarse las manos como a los 20 minutos échate de sanitizer también cualquier cosa a la hora lavate la mano a los 20 o media hora más échate de sanitizer en verdad es lo que yo les digo que se protejan en verdad es lo mejor y pues porque sean verdad no sean verdad las teorías conspirativas estas cosas que están pasando lo único que uno puede hacer es protegerse uno mismo protegerse uno mismo y a los seres de uno a los que uno quiere pero pero estoy aquí pasando esto a ver si llego a la parte de los cigarrillos ah porque ve esto fue un virólogo de Taiwán ese fue el que subió vengo aquí que fue en Estados Unidos el tipo con un programa y en el programa hicieron varios diagramas explicando la mera vez pasa la primera parte del vídeo explicando los diversos los diversos a los tipos que son los tipos de variedades variedades del coronavirus eso es como que de uno se derivaba al otro explica cómo se relacionan entre sí cómo debe haber llegado antes que otro y cómo un tipo deriva de otro explica que esto es simplemente ciencia elemental y nada y nada que ver con cuestiones geopolíticas para que él también está explicando eso para que la gente no es rápido ah eso son teorías esos embustes que eso es lo que le está explicando es que es algo sencillo tienen que buscar imagino yo así pensando como los locos y analizando imagino que esta enfermedad tiene una cosa entonces sale otra 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 enfermedad que parece a esta pero entonces esta es más fuerte por ejemplo esta te da dolor de barriga y te deja sin respirar entonces la primera que había pues solamente era que te dejaba sin respirar como una explicación más o menos para que entiendan entonces ya sabes que entonces esta salió de esta esta llegó acá pero fue porque empezó aquí el dolor este la que te dejó sin respirar es la primera la otra tiene dejarte sin respirar y dolor de barriga y ahí va y después otra más esa muta y entonces la tercera ejemplo dolor de barriga no puede respirar y dolor de cabeza la cuarta dolor de cabeza no puede respirar dolor de barriga y y dolores musculares y así por lo que he visto y supuestamente hay cinco tipos como quien dice de coronavirus y los cinco distintos tipos están en Estados Unidos en China hay algunos en Japón hay otros creo que estaba hablando ahí de Australia vamos a seguir pasando esto para que así el que quiera leer aquí también ve ni Irán ni Italia fueron incluidos en las pruebas pero ambos países han descifrado el genoma prevalentemente local y han detectado variedades diferentes a las de China lo que significa que no se originaron en China sino que necesariamente se originaron en otra parte ese es el problema entonces el de Chile el de el de Italia dice aquí que tiene la misma tasa de mortalidad que el de China 3 y es 3 veces más grande que otras naciones el más peligroso también dicen que haplotipo es el de Irán wow y hay una señora leí por ahí con una señora de 106 años gracias a Dios se mejoró voy a mirar esto aquí más de 200 en Estados Unidos 200 casos de fibrosis pulmonar que causaron la muerte debido a la incapacidad ah mira esto es de lo que ahorita también de lo que está de lo que más de las cosas que más me... esto está raro así le echan la culpa a cualquiera te dan una pedra y dicen no yo no tire la piedra el virólogo afirmó además que en Estados Unidos han registrado recientemente más de 200 casos de fibrosis pulmonar que causaron la muerte debido a la incapacidad de las pacientes para respirar pero cuyas afecciones y síntomas no pudieron explicarse por la fibrosis pulmonar señaló que escribió artículos informando a autoridades de salud estadounidenses que tomaran que tomaran en cuenta seriamente esas muertes como resultado del coronavirus pero respondieron culpando las muertes a los cigarrillos electrónicos y rechazaron discutir más sobre el asunto ves ese es el problema si es fácil y eso es peligroso porque si hay una enfermedad y se la sacan a una otra cosa wow todo el mundo no estamos bien eso es no toques los cigarrillos eso o no te bebas esto lo otro whatever sea lo que sea y mira y no es por eso es por otra cosa eso hay que pensarlo bien ah yo estoy poniendo esto aquí espero que les sirva de algo y lo comparten para el que quiera leerlo y cuídense mucho lavese las manos y que Dios me los cuide y los bendiga ya casi aquí estamos terminando bendiciones desde puerto rico ah mira aquí ya lo último hay una en las partes aquí que estoy ahora están en estas notas están hay más información y pero creo que están en inglés hay unos en inglés y que hay más información en cuestión del coronavirus como está y cosas así que quiere entrar también ahí porque mira el coronavirus ha mutado irán irán es atacado por una cepa diferente de one pues nada aquí hay un varios links que el que quiera puede entrar este es el artículo original en inglés pero lo traducieron aquí eh ariel noyola rodríguez del centro de investigación de globalización global global research nada bendiciones gente cuídense espero que por lo menos esto pues como muchos muchos países muchos sitios están en cuarentena pues por lo menos leer y que aprendan algo en lo que pueda ayudar pues espero que les ayude cuídense mucho y lávanse las manos y a mí está ahí ser para todo el mundo bendiciones